A las colonias que hay en Caracolisito Una vez llegué de paso del Valle pa' Fundación Había un viejito chiquito y de pelo blanco Que tocaba alegremente un merengue con su acordeón Y le dije su nota picada Lo mismo que su bello Cantares Me recuerda mucho a Toño Salas A Emiliano Bolaño y Morales Y esa nota que a mí me encanta Me traen muy gratos recuerdos De amores viejos y parranda Allá en mi querido pueblo Música 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 Y fascinado por la dulce melodía Que derrochaba el viejito Entonces yo le pregunté Usted parece nacido en la tierra mía Por favor diga su nombre Yo lo quiero conocer Y dijo me llamo Simón Salas Y soy compadre de Rafael Soy sobrino de la vieja Sara Y primo de Emiliano también Música Y rico y grande en la provincia Como el compadre Simón Y rutina fue conocida Desde la sierra al playón Música 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 Música